Para que no la olvide, me dio su anillo de filigrama Le dejé, me recuerdo, mi poncho puyo sobre su cama La, 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 la Le dejé, me recuerdo, mi poncho puyo sobre su cama Tercera Chal, 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 y Tus ojitos no me miran, ya no me quieren mirar Porque soy un obrerito de la mina y la y la Tus ojitos no me miran, ya no me quieren mirar Porque soy un obrerito de la mina y la y la Giro, rap Contra Giro La, 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 la h da Cuarta ¡Fuerta! ¡Fuerta!